Como porque esta sana es la dejada de Mauricio, porque no los veo, terminaron. Me siento demasiado solo. Se han involucrado en la relación. Te vuelves muy desconfiado, digamos, así que este mundo de la fama te vuelve otra persona. Puedo decir que yo puedo vivir sin las redes sociales. ¿Dani Duque y la liendra nos siguen juntos? Pues eso se preguntan muchos internautas y Daniela salió a hablar y hasta les dijo a las personas que usaran un poco más su cerebro. Creo que de verdad tenemos que activar el cerebro que Dios nos dio y usarlo y entender. No todo lo que vemos o lo poco que vemos en este aparatico es o la realidad o en la totalidad lo que pasa en la vida de una persona. Ustedes si lo han notado, no que estoy alejada de Mauricio, sino que no estoy publicando tanto con mi novio. De hecho, no es que no publique tanto con él, sino que no estoy publicando en general tanto mi vida. Continúa diciendo que ya no se siente tan motivada en compartir tantas cosas de su vida en redes sociales. En este momento de mi vida estoy pasando por una etapa de amor-odio con las redes sociales. No las odio porque amo crear contenido. Estoy creando mucho contenido y no estoy publicando todo lo que creo porque no me estoy sintiendo tan cómoda o tan motivada a compartir cosas mías o de mi vida. Desde chiquitica, desde pequeñita, toda mi vida, si yo no quiero hacer algo, no lo hago. Si yo no me siento cómoda con algo, no lo hago. Jamás, nunca hago las cosas o porque me toquen o por obligación. Y gracias a Dios puedo decir que yo puedo vivir sin las redes sociales. En el sentido de que mi vida económica no depende de las redes sociales. Claro, las redes sociales me han dado mucho, me han dado viajes, me han dado conocer personas increíbles. O sea, tenerlos ustedes para mí es algo que yo nunca me llegué a imaginar, ¿me entienden? Pero las redes, y no quiero que las redes sean un trabajo para mí. O sea, no quiero llegar al punto de tener que publicar algo porque es mi obligación o porque soy obligada a... No, no, no. Yo quiero que las redes sigan siendo ese lugar divertido. Y si yo no me siento cómoda en ciertos momentos de mi vida de compartir algo o de abrirme mucho... Dice que no está alejada de la liendra, que no muestra muchos momentos con él, pero se siente muy bien a su lado. No es que esté alejada de Mauricio porque, niño, o sea, mi novia y yo somos unos chicles. O sea, es algo tal... Bueno, es una de las cosas que tengo que agradecerle a las redes sociales porque siento que por estar en las redes lo conocí a él. Él es la cosa más hermosa, el regalito más lindo que Dios me ha dado y no estamos para nada alejados. La que he estado como alejada, o no alejada, como un poquito más cerrada, porque vaya que yo soy bien cerrada, y me he cerrado un poco más, como es este año, siento, como a finales del año pasado, principios de este año, he sido yo en cuanto a mi vida con ustedes. Pero es normal y no quiere decir que vayas a seguir siendo así, puede que mañana... O sea, siempre tengan claro algo y es que cuando yo les hablo a ustedes es porque me nace, cuando yo comparto algo es porque me nace. Dice que la gente se ha involucrado en la relación y por eso le preguntan tanto por el hecho de no verlos juntos. Como porque esta sana es la dejada de Mauricio, porque no los veo, terminaron, no lo hacen desde un lado malo ni negativo, sino porque obviamente se han involucrado en la relación, porque obviamente nosotros hemos permitido como un poquito que ustedes vean un poco de nuestra relación. Gracias por darnos tanto amor, de verdad que siento que en este momento de mi vida estoy en una relación madura, estoy en una relación que me da paz, que me da tranquilidad, que me complementa, que me potencializa. Siento que somos un equipo y me parece muy lindo y desearía que todo el mundo encuentre a esa persona, encuentre a esa persona que lo haga sentir así como me siento yo en mi relación, porque tenemos el derecho de sentirnos amados. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.